No te lo pierdas cuando, el sábado 2 y domingo 3 de junio donde, teatro de la ciudad, Fernando Soler, hora, 5 y 8 horas boletos, 180 pesos en entrada general, la vida sin música sería un error, era lo que Friedrich Nietzsche creía, y la historia ha demostrado que el filósofo no estaba tan equivocado. Los musicales son un género del teatro que en los últimos años ha tomado gran fuerza y ha dado cabida a todo tipo de personajes e historias, desde películas que llegan a los escenarios, hasta cuentos que se convierten en canciones, todo enmarcado en una serie de números musicales que parecen no tener fin. Broadway es quizá la meca más grande del género, al año más de una veintena de puestas en escena llegan a dicha avenida de Nueva York repleta de teatros, inclusive algunos se quedan ahí por años, convirtiéndose en emblemas de la ciudad como, Wicked o, Los Miserables, pero ahora es el momento de que Saltillo se una a la fiesta, la compañía teatral Espacio Escénico reunió lo mejor de él. Talento local y lo colocó en un montaje lleno de música y baile. Más de 25 musicales modernos se presentarán en el espectáculo, Broadway Today. En entrevista con Vanguardia, Omar Navejar, director de esta compañía de teatro compartió más detalles sobre el show. Nuestra propuesta es un concierto con todo lo que Broadway tiene para ofrecer, pero en la actualidad, musicales que están en cartelera o que estuvieron recientemente. Son más de 25 musicales y aproximadamente 35 números durante el show, podremos ver a gente de todas las edades sobre el escenario. Más de 120 bailarines, cantantes y actores compartió Navejar, la puesta en escena se presentará en el teatro. De la ciudad, Fernando Soler, este sábado 2 y domingo 3 de junio en dos horarios, a las 5 y 8 horas, la entrada es general y tiene un costo de 180 pesos ya disponibles en las taquillas del teatro.